No lo hago porque puedo, sino que lo hago porque Dios me ha rescatado del vicio de cuantas cosas Por eso le decimos a los televidentes, quizás han llegado en momentos en que dicen que ya no más Pero déjame decirte que hay alguien que dio su vida por ti en la cruz del Calvario Espíritu Santo, Espíritu Santo Vamos a cantar este canto que dice Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Se cojó le hagan el mano Se cojó le hagan el Señor y con todo su corazón Servimos a un Dios que no lo damos Pero tu presencia está contigo Mi corazón te quiere dar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de gratitud Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de gratitud Es lo que canto para ti, Señor Continúa conmigo Y a la�za de gratitud Me gusta mi amor, porque quieres ir con tu amor Me gusta mi amor, te alabas Me gusta mi amor Puedes ir con tu amor, porque quieres ir con tu amor Muévete, Espíritu Santo Ay, raba, raba, raba Chalapa, un animal Díganle, con este canto te quiero expresar Ay, raba, raba, raba Uy, de ese canto te quiero expresar Que yo te amo, díganlo Uy, de ese canto te quiero expresar Que yo te amo, con el corazón Un alabar, una alegría Es tu canto para ti, Señor ¡Ve, de ese canto te quiero expresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!